Este amor es algo así, como un buque portaavión, como un postre sideral, que ha viajado desde el sol. Este amor es algo así, como el fuego de un ritual, purifica el corazón y te abraza de verdad. Este amor es algo así, como un grito, una señal, explosivo como alcohol, que te ayuda a perdonar. Y este amor, algo así, como un bar para mí. Del amor partiré, no te irás, no me iré. El amor es cuando a ti, te acarició el corazón, tú te ríes de verdad, o te quejas de dolor. El amor es cuando al fin nos quedamos solo dos y nos gusta retocar mi pincel y tu color. El amor es cuando tú me convences de verdad, que soy dueño de tu luz, que por ti vale pelear. Y este amor, algo así, como un bar para mí. Del amor partiré, no te irás, no me iré. Del amor partiré, no te irás, no me iré. Algo así, algo así. Algo así.